Yo no sé cómo explicarte, yeah Pero esta vez estoy dispuesto de mi corazón arrancarte, yeah Si me fallas, será la última gota que derrame por ti Si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí Nada es eterno, estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, que en nuestro libro de amor no hay palabras Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder